Bueno, violencia, a ver, patrimonial, la cuota alimentaria, no sé si les suena un poquito. A ver, esa ley regula ese tipo de situaciones, que es lo que dice, eso es violencia. Entonces, si yo soy juez y me están denunciando una situación de esa naturaleza, yo tengo un instrumento normativo, una ley, que me dice que es violencia. Si es violencia, es un delito, está tipificado y habría que ensancionarlo. ¿La sanción se aplica? No se aplica. ¿Se percibe como violencia? No. Y lo peor de todo es que nosotras tampoco lo percibimos como violencia. Antes que terminara la Semana de la Mujer, conmemorando este 8 de marzo, que más allá de todo lo que implica del sufrimiento que generó conseguir este Día de la Mujer, tratamos de la parte del gremio, regalarles un poquito así de todo lo que ellas dan durante todo el año, todo lo que significa su labor, no solamente en las fábricas, sino en sus casas, en su vida cotidiana, todo lo que una mujer hace, y homenajearlas con una noche especial. Que, bueno, acaba de comenzar con la abogada que ha venido de Mar del Plata para dar una charla profunda sobre algunas cosas de la mujer particular, que, bueno, se van a ir con la cabeza explotada y muy abierta para cambiar la vida cotidiana de cada una de nosotras para bien, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la igualdad con los hombres y, bueno, en tanto el ámbito laboral como en la casa, como en la vida política, bueno, donde nos desarrollemos, en el barrio, en cualquier lado. Y después la noche va a venir con fiesta, va a venir con una buena cena, y para divertirnos, sorteos, regalos, bueno, lo que ya estamos acostumbrados siempre, pero más que nada se trabajó a pleno con las chicas, con las delegadas, los varones también de la comisión, porque tenemos cinco varones, y trabajamos en conjunto para que ellas puedan disfrutar de esta noche. Hablando un poco de la igualdad, qué mejor que esta imagen. Estamos colmados de mujeres, y que tanto han hecho en este caso por un gremio como es el de la alimentación. Sí, la verdad que ahora, mientras la abogada iba hablando de todas las cosas que no tenían en otros gremios y en otros lugares, trae bien a la memoria todo lo que hemos conseguido, porque tenemos más de 300 compañeras mujeres en la fábrica y cerca de 700 varones. Y, bueno, este número ha ido creciendo de la parte de mujeres, y sobre todas las cosas hemos conseguido muchos puestos que antes las mujeres no podían llegar. Y cuando decimos puestos no es solamente ocupar el lugar de, sino también la parte económica, porque sabemos que vamos cambiando de categoría y que eso es importante, porque muchas de estas compañeras son mamás solteras, mujeres que manejan toda la economía del hogar, o que ya se separaron y que no reciben la cuota alimentaria, son sostén de su familia. Entonces, en eso hemos ido creciendo, avanzando, hemos ido creciendo para las mujeres que han decidido ser mamá, el trato y el durante el embarazo, como así también el después, que es el primer año, el más complicado cuando uno trae una vida a todo lo que implica. Así que, bueno, se han ido acomodando muchas cosas y bien falta más, se ha ido acomodando bastante a favor de nuestras compañeras.